Yo he preguntado, triste, quién me amará un día Pero nadie responde a esta interrogación Solo contesta el ego triste de esta alegría Carnavalesca y loca que me hirió el corazón Y diariamente pienso si el dolor infinito Me he guardado para ella y que sabe haber pena No sé si cambiará la triste realidad No sé si cambiará la triste realidad No cambiará la triste realidad de mi pena No sé si cambiará la triste realidad No sé si cambiará la triste realidad No cambiará la triste realidad de mi pena No cambiará la triste realidad de mi pena No cambiará la triste realidad de mi pena No cambiará la triste realidad de mi pena